Alguna gente se pregunta, cuestiona, unos de mala fe, otros que ven las cosas de manera distinta, que quisieran que el país saliera adelante y que lo más importante es México, nos cuestionan o nos preguntan por qué nos rehusamos a un acuerdo con el gobierno de Calderón, con el gobierno usurpador. Yo quiero explicar que nuestras diferencias no solo tienen que ver con el fraude electoral, desde luego fue un agravio mayor el que se hayan robado la presidencia de la república, el que nos hayan robado la presidencia de la república, pero también son proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nosotros no podemos prestarnos, aún haciendo al lado la parte del agravio que significó el fraude, aceptando sin conceder, como dicen los abogados. No podríamos nosotros contribuir o colaborar o participar en un proyecto que tiene como único propósito afectar los intereses de la mayoría de los mexicanos y entregar bienes nacionales a extranjeros. Nosotros tenemos una propuesta distinta. Nosotros no nos podemos prestar para que sigan, para decirlo coloquialmente, amolando, fregando a la mayoría de nuestro pueblo, como lo estamos viendo. ¿Cómo nosotros vamos a colaborar con un gobierno que además de usurpador, está proponiendo la misma política económica que se viene aplicando desde la época de Salinas de Gortari, la misma agenda del Fondo Monetario Internacional, reforma laboral, reforma a las instituciones de seguridad social para perjudicar a los trabajadores, ahora la reforma fiscal, luego la reforma energética. Aplicar una reforma fiscal, es decir, cobrar más impuestos, esa es la pretensión, crear impuestos nuevos para afectar más al sector productivo, para afectar al trabajador, para afectar a la clase media, para afectar a pequeños, medianos empresarios. Nadie sabe, por ejemplo, que Calderón, la propuesta que trae, el prendimiento es aumentar la gasolina. Si aumenta la gasolina y aumenta el diésel, porque están pretendiendo las dos cosas, pues va a aumentar todo. Se va a desatar aún más la carestía, se va a afectar más a la gente. Eso no va a resolver absolutamente nada. ¿Por qué nosotros vamos a contribuir a eso, a afectar a nuestro pueblo? Nosotros tenemos que jugar un papel distinto. Primero, tenemos que organizarnos para transformar el país y aplicar un proyecto nuevo, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, una transformación de México. ¿Qué estaríamos nosotros haciendo a estas alturas? Ya construyendo tres refinerías que hacen falta. Desde hace 24 años no se construye una nueva refinería en el país. Es una política petrolera absurda de vender petróleo crudo y comprar gasolina. Estamos comprando el 40% de la gasolina que necesitamos en el país. Es como vender naranjas y comprar jugo. ¿Cuánto cuesta construir una refinería? Tres mil millones de dólares. O sea, en junio compramos gasolina al extranjero, repito, por mil quinientos millones de dólares. Dos meses es lo que cuesta construir una refinería. Y no es que ellos no puedan o que no tengan dinero, sino que no lo pueden hacer porque tienen compromisos con los intereses petroleros de Estados Unidos. Nosotros no íbamos a tener esos compromisos. Íbamos a poner por delante los intereses nacionales. Entonces sería un ambiente distinto. ¿Qué estamos ahora padeciendo? Desmoralización, estancamiento, pobreza. Un fenómeno migratorio como nunca se había visto. La gente está, por necesidad, abandonando sus pueblos, sobre todo los jóvenes. Abandonando a sus familias. Es muy triste lo que está pasando, pero vamos por eso a apurarnos. Vamos a seguir luchando, vamos a seguirnos organizando. Estoy visitando, como ustedes saben, los municipios. Llevo 602 municipios visitados. La gente está animada. Yo estoy seguro de que vamos a poder transformar el país. Nada más vamos a apurarnos. Vamos todos a ayudar. No nos desmoralicemos. Más temprano que tarde va a triunfar nuestra causa. Los que están usurpando el gobierno no pueden, además no quieren. Porque a ellos lo que les importa es mantener y acrecentar sus privilegios. No les importa el destino del país, mucho menos el sufrimiento de nuestro pueblo. Por eso, vamos a seguir adelante.